No sé, yo creo que está bien. Y si viene alguien que suma, digo, wow, a mí me encanta estar enamorada y me encantaría tener una pareja. Y creo que a mis hijos también le urge. Oigan, y Ceci Galeano ya está lista, dice que está lista para entregarse al amor. Y entonces, dice que esta vez a lo mejor lo puede encontrar en su propio programa de televisión. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? ¿Aquí podríamos encontrarnos otros el amor? Ah, no sé, siento que no me... O sea, tenemos amor de amigos, pero de borbo y así no. Sí, no. Y después de verlos todos los días y tantos años, menos. Pero ya vamos a estar todos flacos. El nene y yo sí, tú y yo sí. A ver, vamos a ver qué dice Ceci. Cero son... Son hermanos. Cecilia Galeano regresa a la televisión. La popular conductora realizó una sesión de fotos para arrancar motores en un nuevo programa en donde ella será la estrella principal. Las grabaciones, la verdad, es un proyecto bien bonito y muy especial para mí porque es la primera vez que voy sola. ¿Cómo se llama el proyecto? Llama la caja de los secretos. Ya no sé si se me vieron mal. Lo más bonito es que creo que vamos a estar mucho más cerca de la gente, vamos a poder conocerlos, me voy a divertir mucho. Los chicos también, todos los participantes. Y bueno, creo que es un programa hecho para mí porque voy a poder ver si puedo conseguir un novio. Hablando de novios y tras una larga soltería, ¿será que está lista para volver a enamorarse? Tengo nueve años soltera, entonces como que no es algo que lo veo así como de ¡Ay, soy soltera! Sino como que disfruto, viajo, trabajo, no sé, yo creo que está bien. Y si viene alguien que suma, digo, guau, a mí me encanta estar enamorada y me encantaría tener una pareja y creo que a mis hijos también le urge. Por otro lado, y tras festejar el cumpleaños número 14 de su hijo Santiago Rulli, confesó ser una mamá barco, ahora aquel joven está en plena pubertad. Lo ven como de 18, tiene un metro 96 y aparte es como muy maduro y habla todo así, mami, no sé qué. Y entonces, digo, Santi, ¿sí entienden las chicas que tú tienes 14? O sea, no tienes 16, pero él, yo soy barco, yo sí lo sé, yo me relajo. O sea, son parte de su adolescencia que tiene que vivir y está bien. En el auto no entra por la puerta, todo le cuesta mucho. La verdad, pobrecito, sí, pero él está feliz con su altura. Para hoy, Vladimir Pozo. Pues ojalá que sí se enamore. A Chechi. Y el cicote. Una tipaza. Cote. ¿Y está más alto que Sebastián? ¿Qué es el cuento? ¿13 o 14 años? ¿13 o 14 años? No, no, está más alto que los dos. Sí, porque acaba de subir Sebastián una foto con él. Ah, sí, que está más alto. Que está más alto. Ni creas que no nos estamos dando cuenta que le estás entrando al pan. Oye. ¿Sabes qué? ¿Dónde están las tartenas, Mike? Porque están trabajando mucho. Chibla. Pero sí puede, porque está regresando de esa gira de Barcelona. Es que me siento mal. A ver, Frank. Yo también, no quiero clase hoy. Me siento mal, mira, toca a mi hijo. No quiero estar con calentura. Paul, ¿tú qué prefieres? Pues sí, porque es una calientita de los espectáculos. ¿Tú prefieres clase a las 12 o un pan? ¿Clase, un pan o un vodka sin gluten? No, un vodka sin gluten. Yo nada más quería algo dulcecito. ¿Ejercicio concha o vodka sin gluten? Vodka sin gluten. ¡Eso! Nos van a dar unos premiesazos que me vean.